Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, son las 8.25 y tenemos la pregunta con la que estamos hoy marcando el tema de la mesa y la pregunta está ahí en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Ustedes pueden conectarse a Línea Directa Portal y nos gustaría conocer su opinión sobre las protestas de los productores agrícolas que mantienen tomado el aeropuerto. ¿Estás de acuerdo en la toma de aeropuertos y carreteras como táctica de lucha de los productores agrícolas para conseguir precios justos para sus cosechas? Esa es la pregunta y la opción es sí o no y para comentarios aquí en vivo en Facebook Línea Directa Portal. La transmisión está también a través de YouTube, somos Línea Directa TV. Estamos en vivo a través de las frecuencias radiales de RSN y Línea Directa en la cobertura estatal en los 18 municipios del estado. Y saludamos a nuestros compañeros aquí en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros y ahora para los de Bachihualato y Aguaruto, las personas que nos oyen aquí, Víctor, en Culiacán, que fueron de las más afectadas también esas colonias. Todas las colonias alrededor del aeropuerto ayer sufrieron tremendamente. Un abolato también. Sí. Pero bueno, ahí está. Un saludo para ellos. Así es, muy bien. Juan Ordórica, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Compañe en la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimado diencia, que hoy miércoles nos escuchan. Saludos, saludos. Armando Ojeda, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, amigos. Víctor Torres, compañeros aquí de la mesa, chicos de la producción. Víctor, aquí estamos listos para empezar. Bien, pues vamos, ya ahí están las condiciones en las que amanece hoy el aeropuerto. Sigue cerrado. Se mantienen los productores ahí. Ayer, o sea, se presentaron ayer por la tarde dos subsecretarios, un subsecretario de gobierno, un subsecretario de agricultura. Fueron a hablar con los productores a revisar de nuevo cuáles son las condiciones que están planteando para levantar la toma del aeropuerto y dejar de afectar este servicio de transporte y a los usuarios. Se han perdido más de 30 vuelos en las últimas horas. Estamos hablando de que, pues, se sigue acumulando la cantidad de personas afectadas, personas que han tenido que viajar a los mochis o a Mazatlán para reprogramar sus salidas. Y así la situación. Los productores se mantienen firmes en sus demandas. No hubo acuerdo. Y así están las cosas. Y no se van a levantar, dicen, hasta que sean recibidos por una autoridad federal. En este caso, piden hablar con el presidente de la República. O bien, que se destrabe la comercialización para el resto de la producción, en este caso, de maíz principalmente, que es lo que está en este momento en la problemática entrampada la solución. Vamos contigo, Jesús. Sí, pues, hoy quiero comenzar hablando por los ciudadanos que perdieron sus vuelos a Ciudad de México, La Paz, Tijuana, Mexicali, San José del Cabo, Guadalajara, Cancún, Chihuahua, Monterrey y otros tantos más que no nada más no pudieron salir, Víctor, sino que no pudieron regresar a su tierra o a hacer su trabajo aquí a Culiacán. Como bien comentas, más de 30 vuelos, 28 comerciales, dos de, digamos, de transporte de mercancías. Muchos más que se esperan se pierdan en esta mañana. Hay más de 9 mil personas afectadas. Pueden llegar, si el día de hoy se cerraran todos los vuelos, llegarían a 55 vuelos afectados en el día. Y, pues, bueno, se sumarían a los millones de pesos en pérdidas porque son boletos no reembolsables, la mayoría de los que ahí se van a perder, ante que no son condiciones de la propia aerolínea, sino condiciones, digamos, del entorno social que se vive. Yo quiero hablar por esas personas que se quedaron ahí afuera, como bien comentabas en el noticiero en la mañana, personas, hombres, mujeres, niños, que no tuvieron para pagar un hotel, que no tuvieron para irse a algún otro lugar, porque el aeropuerto internacional de Culiacán no solamente despacha a personas de Culiacán, Víctor, sino a personas que van en tránsito, algunas de Mazatlán, de otros municipios, y no, como dicen algunos, no son solo los ricos los que vuelan por avión, no es cierto, son personas de trabajo, son personas que algunos apenas ajustan para pagar sus boletos, y bueno, en el medio de una protesta legítima entre productores agrícolas y el gobierno, quedaron atrapadas estas personas que, pues, tampoco se quedaron como que muy contentes. Dicen algunos que hay quienes apoyan el movimiento, yo creo que no sé a qué persona se le puede ocurrir decir eso, cuando ves, si no tiene un interés político atrás, por supuesto, cuando ves que hay otras que están definitivamente en una situación muy complicada, porque ni alimentos, ni agua, ni siquiera podría ir al baño de manera, pues, digamos, higiénica se puede en ese aeropuerto que está tomado por intereses particulares. Eso es. Juan. Si alguien enseñó en este país que las cosas se hacen así, es el régimen político actual. El régimen político actual es del presidente hasta el último regidor que están en este momento en el régimen, mandando, son los que enseñaron a los mexicanos que las cosas se hacen así, tomando instalaciones federales, tomando calles, cerrando y afectando a terceros, y sin consecuencia alguna. Ellos enseñaron que las protestas se tienen que hacer así, y si las protestas se hacen así, tendrán un premio, un premio que te lleva al poder. Así está, así lo estamos viviendo. Lo que Dios está haciendo los productores no es nada nuevo. El propio, insisto, el propio presidente y todo el régimen que él representa llegó al poder así. No sufrió ninguna consecuencia, ninguna, ni legal, ni jurídica, ni política. Ahí está. Los productores nada más están tratando de emular un poco, de lo que hizo este régimen. Por otro lado, la importancia que se le está dando a este movimiento en la Ciudad de México es nula, nula. Hoy se habló más de cuánto gana Loret, cuánto gana Jorge Ramos, que el señor Lormulecula le está preguntando al presidente cómo se llama su nuevo libro. Están hablando de las clases medias aspiracionistas. Todo, de lo suyo, hasta este momento no se ha hablado una sola palabra de lo que está sucediendo en Sinaloa. Por eso, lo que están haciendo los productores es tratando de visibilizar el tema. No estoy de acuerdo con la medida. A mí no me gusta. Sin embargo, el régimen político actual, así enseñó a los mexicanos que se tiene que protestar. Y sería muy hipócrita cualquier ente de gobierno que trate de quitarlos a la fuerza, porque a ellos no los quitaban, o sí, sí los quitaban en algunos casos, en otros no, en reforma no los quitaron. Y sin embargo, repito, insisto, hicieron que lo que decía nada más es tenemos que estar por encima de la ley porque estamos buscando cosas justas. Eso decía en el pasado. Hoy los productores pueden decir lo mismo. Estamos buscando cosas justas, no importa que la ley sea la ley. Armando. Sí, yo insisto en que ambas, aquí sí voy a ser un poco en vivo, pero ambas partes tienen algo de razón. Los productores tienen razón al estar desesperados, al ver cómo transita el ciclo y no ven certidumbre en torno a sus cosechas para el pago de sus compromisos familiares, sus compromisos de crédito que realizaron para haber sembrado sus tierras. Incluso los que siembran altas superficies también lo hacen en la gran mayoría a base de créditos. Entonces, están en la justicia. ¿Por qué? Porque no ven una luz de solución a esto. Estaba viendo yo, estaba escuchando ahí, lo dijo ahorita el reportero de aquí, en línea directa, dialogó con uno de los líderes y están pidiendo cinco puntos dentro del pliego petitorio ellos para negociar. Pero me llama la atención, tres de los puntos los veo muy difíciles. Diálogo con el presidente de la república. Es justa la petición. El presidente nos debería de recibir personalmente una comisión. Ya le mandó a Dan Augusto dos o tres veces, pero no resolvió nada a Dan Augusto López. Esa petición yo la veo difícil. Es decir, ellos piden también precio, el precio, ya están respetando incluso abajo de los siete mil, el precio de los seis mil novecientos sesenta y cinco por tonelada para las cuatro millones de toneladas restantes que están por cosecharse para los que sembraron hasta más de cincuenta hectáreas. Y el otro punto que veo difícil es liberar las bodegas para dar cabida a las nuevas cosechas. Es que los bodegueros no van a liberar mientras no tengan a quién venderle, mientras no tengan un certidumbre. Y ahí está bloqueado. Ahí se bloqueó y están las cosechas ya demandando el sol. Estos calores están madurando excesivamente los granos y están obligando a los productores a trillar a dónde van a ir a parar todos esos miles de toneladas. Las bodegas están saturadas, no hay salida, no hay flujo para que salgan. Esos tres puntos yo los veo difíciles. Respecto al otro punto donde exigen a Segalmex agilizar los padres, eso lo puede hacer. Se hablaba de que tienen los recursos. El propio gobierno del estado le entró al quite con un buen billete para ayudar a sacar este problema. ¿Por qué? Está lento. Se han pagado algunos, pero la gran mayoría de los de 10 hectáreas están en espera todavía. Ahí está el problema. Yo creo que falta mucha voluntad también de parte del gobierno federal para entrar al quite. Jesús. Y hay que decirlo, no son todas las organizaciones campesinas las que están protestando. Hay algunos agricultores que ya están cobrando sus cosechas, pocos, pero están en un esquema de comercialización. Los que ahora protestan son los productores más grandes. Los productores que quieren que se comercialice toda la producción sinaloense a precio de mercado. Y hablando de hipocresías, yo también veo cómo los políticos ya se metieron ahí. Aquellos que despreciaban los plantones de la izquierda en la Ciudad de México, ya están ahí apoyando el movimiento, ya se aparecieron con los agricultores, ya hay partidos políticos involucrados, sabiendo que cuando eso sucede, el camino y la vía de la solución no se va a presentar. ¿Por qué? Porque hay precisamente intereses para mantener estas protestas ahí. Ayer escuchaba desde la comodidad de Ciudad de México en algún hotel de lujo al senador Semora diciendo estamos con ustedes, señores agricultores, y los apoyamos en la protesta. Y en el video hacía referencia, por ejemplo, al movimiento del 68. El movimiento del 68 que el PRI, partido político al que representa, reprimió con total bravura. Bueno, ¿a qué voy? Pues ahora parece que el polo político quedó como al revés, como que la brújula política quedó a la inversa. Aquellos que protestaron por las protestas, valga la redundancia, de la izquierda en el Reforma y en otras ciudades, hoy están apoyando la legítima manifestación de algunos en la violencia contra los derechos de otros. Ahora son los partidos políticos de oposición los que están de acuerdo que se tomen instalaciones aeroportuarias afectando a madres de familia, adultos mayores, a niños, para que unas voces sean escuchadas cuando, pues en vez de hacerlo justo para la solución del problema, pues vemos que no va por ahí. Hay políticos a los que les conviene que esto siga siendo un polvorín porque más ganan políticamente. Eso es bueno. Sí, el problema es que yo no me meto con los políticos porque los políticos son políticos y hacen cosas para ellos y les vale sorbete lo que esté pasando. Por eso allá ellos y sus cosas políticas, desde este político, ay, se me olvida el de las playas bichis, que no sé qué, que antes tomaba cosas, ahorita es, amigo, que antes tomaba casetas y que el gobierno ahora dice que no, que los productores están mal, hasta los priistas que antes, o los panistas que criticaban a las tomas, hoy dicen que están a favor. Eso con los políticos, ellos y sus cosas. Pero ya el movimiento en sí, el movimiento, sí hay que entender que los productores están desesperados. Voy a repetirlo, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Algunos productores, no todos los productores. Hablo de los que están en este momento en el aeropuerto, están desesperados. Lo hicieron de esa manera porque ellos, repito, ya llegaron a eso, a la última instancia que tenían que hacer eso. Lo voy a repetir, no estoy de acuerdo en lo que están haciendo. Sin embargo, así les enseñaron que tenían que hacer las cosas. El gobierno actual así les enseñó que tenían que protestar, que así se tenían que... Eso ya lo entendemos. Y solamente, ah, bueno, para decirte, me están diciendo aquí que los boletos sí son reembolsables, que están cambiando los vuelos a Mazatlán, que pueden platicar con las aerolíneas y sí se los van a mover. Lo están diciendo aquí. Aquí a mí también los usuarios me dijeron que les dijeron que no, que de ninguna manera. Entonces, algunos dicen que sí, a lo mejor algunas aerolíneas sí. Yo les recomiendo que, por ejemplo, en redes sociales vayan a las cuentas de Twitter. En Twitter ayer me tocó ver en Volaris diciendo que si se las iban a cambiar. Aeroméxico también. Les recomiendo que hablen directamente. A ver, confirmado, en el caso de Volaris, está ofreciendo cambios gratis a Mazatlán. Para los que resultaron afectados con los vuelos en Culiacán. Pero habrá que ir verificando por cada aerolínea, ¿no? Así es, así es. Porque no es general. Volaris sí confirma que están cambiando sin costo a Mazatlán. Aeroméxico también, Luis. Aeroméxico también, Luis. Sí, el señor Burgos está diciendo que le cambiaron su vuelo. También, perfecto. Pues qué bueno, qué bueno. Porque no se sabe para cuándo vaya a quedar este asunto. Antes de la pausa, Armando. A ver, en esta toma del aeropuerto, están tomadas, creo yo, las instalaciones ahí en la sala de espera. En la sala de abordaje, no. No están tomadas las pistas de aterrizaje. No están tomadas las oficinas de los despachadores de vuelos. Dicen, escuché ahí los reportes de aquí de línea directa, precisamente, que está dando una gran cobertura, Víctor, los reporteros. Y escuché ahí que dicen que las aerolíneas, para proteger la integridad de su personal, de sus pilotos, permanecieron. Yo no veo a unos manifestantes agresivos que hayan siquiera tratado mal o gritado alguna amenaza a algún personal. Pero son protocolos de seguridad por el riesgo que existe. ¿Cuál es el riesgo que existe en este caso? Pues puede haber desesperación de los usuarios, puede haber una situación. Están en completa calma, tranquilidad. Sí, ahorita, Armando, pero no sabemos. Ha habido otros casos y son protocolos de seguridad. Ante una toma de un aeropuerto, las aerolíneas prefieren suspender operaciones. Y el aeropuerto cerró por seguridad. Entonces, no hay manera de... Porque en un momento dado, dijeras tú, la emergencia, los usuarios están... Pero no dejan pasar al interior de la... Están diciendo que con tu pase de abordaje te dejan pasar. Sí, pero no te dejan pasar al aeropuerto, Armando. O sea, tú puedes llegar... ¿No crees que la gente durmió diokis allá afuera? ¿Afuera? No. ¿A la puerta del aeropuerto es dentro de la sala? Yo entiendo, adentro del aeropuerto es dentro de la sala. Sí, a la sala de espera. Ahí no te dejan pasar. Ahora, están diciendo que el aeropuerto cerró. Pues claro, el aeropuerto tomó medidas también de seguridad. Cerraron, sellaron las puertas. Los que estaban adentro ahí se quedaron. Los usuarios que por el aire acondicionado. Y los que se quedaron ahí adentro, pues no los sacaron. Había algunos que salieron ayer, nos confirman. Pero se mantienen afuera. Y la mayoría de los usuarios está afuera. El aeropuerto se ha cerrado. Sí, porque ha sido pacífico el movimiento, hay que decirlo, ¿no? Hace este momento. Sí, sí, sí. Se ha sido pacífico. Tampoco los han desalojado. Las autoridades han actuado con demasiada prudencia. Esperando una negociación pacífica también. Sin llegar a usar la fuerza pública. Y qué bueno que eso ocurra, ¿no? Pero también, digo, todo eso tiene que tener un límite. Tiene que haber un punto de negociación. Ese es el punto. Que va a ser el límite hasta que los protestantes quieran, ¿no? Porque evidentemente el gobierno, pues está dejando ahí la legítima manifestación. Porque no está habiendo afectado el gobierno. No está habiendo por uno. Hay 11.000 afectados. Sí. Y no está, ¿cómo que no haya afectado? Al gobierno le duele, ¿sabes dónde le duele? El dinero, los ingresos. Ándale, exacto. En los ingresos le duele. Ahí coincido contigo. Sí. Si los agricultores quisieran meter más presión, pues deberían de ir a tomar instalaciones. Las casetas. O las casetas. Nada más para que se entiendan. Que les afecte al gobierno directamente. A ver, los ciudadanos no son los rehenes. Ya vieron que no los van a atender, ¿eh? Ni tomando cuando... Si se quieren plantar ahí no sé cuántos días, no los van a atender. Tendrían que ir a Bucareli. Tendrían que ir allá al gobierno. Bueno, ¿a dónde están los que les deben si es que esto es una deuda? Porque también entiendo, y aquí me están diciendo que al esquema de comercialización de pequeños productores y medianos, eso aparentemente quedó ya en el trato. Estos que están pidiendo son productores grandes, son productores de otras magnitudes. Entonces, pues hay que también tener claridad en lo que quienes están protestando no son esos pequeños agricultores que no alcanzan para sacar su consumo, ¿eh? Son agricultores de otras magnitudes que también tienen otros intereses. Bien, vamos a ir a una pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Entonces, sigue, seguimos con la encuesta activa, ¿verdad? Ahí para nuestros compañeros de redes sociales. ¿Está activa la pregunta? Sí. Ahí está. Ustedes pueden responder. Las protestas de los productores agrícolas, ¿estás de acuerdo en la toma de aeropuertos y carreteras como táctica de lucha de los productores para obtener precios justos para sus cosechas? ¿Estás de acuerdo en la toma de aeropuerto? ¿El aeropuerto de Culiacán en este caso que sigue tomado? ¿Sí o no? Esas son las opciones de respuesta. Ahora, tenemos imágenes de calzada de aeropuerto. Sí, el tráfico está muy pesado, efectivamente, y es por el filtro de seguridad que mantiene solamente un carril de circulación. Entonces, prácticamente desde el Zapata se complican algunos tramos bastante complicados. Esto es calzada de aeropuerto Culiacán. Ahí está. Nos envía. Muchas gracias a Manuel Armenta que nos envió este video. Gracias. Ahí está, miren. Sí, complicadísimo, lento. Eso tomen su tiempo, les lleva el doble de tiempo trasladarse al lugar donde normalmente ustedes trabajan, o escuela, o lo que sea. Y el presidente acaba de decir, si hay que optar por la ley o la justicia, siempre hay que ir por la justicia. Acaba de declarar sobre el tema. No, 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 dice en general. Si hay que ir por derecho, leyes y justicia, mejor la justicia. Los productores en este momento lo que están diciendo, al diablo las leyes, por delante la justicia. No, 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 yo estoy diciendo, los productores. Pero el movimiento de los productores es justo. ¿Por eso? ¿Alguien cae con la justicia? ¿Es justo? ¿Por eso? Sobre la ley. Permítanme enviar al corte, sí. Permítanme enviar al corte y ahorita le seguimos. Porque así como está la mesa, está la sociedad dividida en opiniones de los que están a favor de los productores y los que están en contra de la afectación a terceros. No es que estén en contra de los productores, están en contra de la afectación a personas inocentes que no tienen nada que ver con esto. Esa es la opinión de otro sector de la sociedad. Aquí nos están criticando algunos porque le estamos pues dando voz a los afectados y voz a los productores que no, desde que empezó todo este movimiento línea directa ha estado presentando la información de todos los sectores involucrados, sí. Y seguimos. Vamos a la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. El tema en la mesa es las protestas de los productores agrícolas. ¿Estás de acuerdo en la toma de aeropuertos y carreteras? Que eso es lo que sigue. Van a tomar carreteras. Así lo han manifestado. 844, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bien, aquí seguimos. Jesús. Sí, fíjate que estaba leyendo sobre un tema bien interesante que tiene que ver la percepción del mexicano respecto a las protestas. Y siempre, generalmente, las protestas son bien vistas por los mexicanos en tanto no te afecten tus intereses. Es decir, hay una democracia que se entiende con venga y se cumpla la ley siempre que no afecte mis intereses. Es decir, tú puedes protestar por lo que tú quieras mientras no me afectes a mí. Cuando afectas a terceros, entonces pues ya es otra cosa. Y en la cultura política democrática, las personas no buscan defender sus derechos pasando por encima de los derechos de otros. Eso es una calidad de la cultura democrática que en este país no se tiene. Y no se tiene ni desde el gobierno, porque tal como lo dice Juan, así se acostumbra durante mucho tiempo, ni tampoco de la oposición, que nada más buscando una coyuntura, van y se meten a movimientos que nunca han apoyado, Víctor, porque jamás se les había visto apoyando. Y ahora ya son a polvo a los agricultores, que en su vida se van parando. Se ven medio raros ahí. Son hipócritas. Entonces, de las dos formas, ¿no? Y los otros, tal como Serapio, ¿no? Serapio de eso vivió toda su vida, de marcha, de protestas, se encueraba ahí en Paseo de la Reforma, y aquí mismo, aquí, y ahora defendiendo al gobierno y al gobernador, que son unos grandes negociadores y que desafortunadamente no hay entendimiento con sus amigos agricultores. Entonces, están los polos revueltos. Repito, los políticos, ellos se cotorreó. Y quien les quiera creer, que les crea. El problema es que los productores ya les creyeron mucho a los políticos, se pasearon por la Ciudad de México, no pudieron hacer nada, ya tenían la mañanera, nada, ni una palabra, ni media... ¿No le preguntaron sobre todo? Nada, ni medio suspiro. Le preguntó un señor, el señor Los Moleculas, estuvo con él, y un periodista de Guanajuato que habló de otras cosas. Entonces, nada, nada, no hubo ni media palabra. Ahora, no necesita el presidente que le pregunte, él siempre habla de los temas de la agenda que trae, siempre ha sido así en las mañaneras, le pregunto una cosa y contesta, la agenda. No trae en la agenda el tema del señorón, no lo trae, no le interesa, porque si le interesa lo tendría en la mañanera. Él lo ha dicho, que las órdenes las da desde ahí. Y pues no, no hay para los productores en este momento una sola palabra sobre su problema a nivel nacional. Bueno, aquí nos... Bueno, ahorita lo voy a comentar, porque si está en radio, esta persona hizo un comentario, tiene todo el derecho de expresarse, y con mucho gusto, Armando. Sí, mira, este problema, yo creo que independientemente de si afectan o no las finanzas al gobierno, está afectando una parte de la sociedad, y el gobierno es responsable de dar seguridad, de dar certidumbre a toda la sociedad en general, así sea uno, el usuario que está viéndose afectado. Pero también, por otro lado, es difícil, son miles de productores, y hacen muchos más grandes los miles si sumamos a sus familias, si sumamos a la cadena comercial que depende de los granos de todas las cosechas de Sinaloa. Son miles de personas que dependemos del trabajo de esta gente que está protestando ahora. Es una manifestación justa. Y quizá estén afectando a terceras personas, pero es la desesperación en que han caído. Están desesperados, porque ven cómo transcurre el tiempo y no ven certidumbre, no ven, yo decía ahorita, la luz de la esperanza. Yo creo que el presidente de la república tiene que recibirlos, o darles una solución, sentarse, él, dialogar. Bueno, el presidente dice que le gusta mucho escuchar a la gente, sentarse a dialogar. Es un líder nato. No lo dejó entrar a la mañana. Entonces, no lo dejó entrar. Pero bueno, tiene que ver la posibilidad. El presidente, el gobernador, ha hecho su lucha y ha puesto, yo creo que, un gran esfuerzo para solucionar esto. Pero ha sido insuficiente. A Rocha no le alcanza, no le alcanza su presupuesto, no le alcanza su capacidad política para negociar esto. Tiene que ayudarlo el presidente de la república, no dejarlo solo. Lo está dejando con toda la carga al hombro solo. Aquí estamos de regreso en la mesa de análisis, nos comentan, en la protesta, en la toma del aeropuerto, ¿hay productores de todos tamaños? Sí, efectivamente. La mayoría son pequeños productores, los que están ahí, algunos, algunos agricultores. Los más afectados ahorita son los grandes productores, que es a los que no se les ha garantizado la compra de la cosecha, son cerca de cuatro millones de toneladas. Son los más afectados. Pero en la protesta, pues, están participando productores de pequeños, medianos. Y de no todas las organizaciones, ellos también piden. Algunas organizaciones. Sí, algunas organizaciones. Algunos de plano no quisieron porque se les hizo un exceso la toma del aeropuerto. Ese no era el acuerdo. El acuerdo principal era bloquear dos horas el acceso al aeropuerto. No tomar el aeropuerto. Pero finalmente, pues, los líderes fueron rebasados. Y ahí se mantienen los que consideran que de esta manera pueden obligar al gobierno a resolver sus demandas. Pero sí, efectivamente, hay productores de todos tamaños ahí. En la protesta, nos comenta Juan Burgos. Él, por cierto, perdió un vuelo ayer. Él dice, pues, ni modo. Es lo de menos, una afectación particular, considerando que los productores están enfrentando una situación muy complicada. Es un patrimonio lo que está en riesgo. Pero hay voces que están en contra de que se afecte a terceros. Ayer nos comentaban de una familia que llevaba una niña a un tratamiento de cáncer en la Ciudad Médica. Pues, no pudo salir. No pudo salir. Es un tema particular. Ni modo, pobre niña. Esos son los casos, pues, que en este tipo de decisiones drásticas, extremistas, se exponen. Por ejemplo, las tomas de carreteras, una ambulancia, yo recuerdo hace dos años, una... Y no pasa, y no pasa. No pasa y no pasa, ¿no? Y va una persona ahí, este, urgente el traslado, pues... Ahora, en términos financieros, sí son, vamos suponiendo, sin constar, suponiendo que son los grandes productores. El problema es que estos grandes productores representan más del 60% del valor de la cosecha, los que están protestando. Entonces, si bien la gran mayoría tienen un esquema, mayoría en números, el valor de la cosecha importante, lo que arrastra la economía sinaloense, lo que produce empleos, sí está en estos productores que no están siendo atendidos. Y a eso no les han dado una respuesta. Bueno, la respuesta ya hubo. No hay porque se roban el dinero a los líderes, eso es lo que ha dicho el presidente. En ese sentido, yo creo que ha fallado el gobierno federal en darles una salida y una explicación, porque también les dijo, vayanle a pedir dinero a sus parientes de Estados Unidos para que les fondeen sus cosechas. Se han portado groseros, se han portado groseros con ellos y no les han dado una mínima, una mínima solución o alternativa, que antes lo daban, ¿eh? Yo creo que antes no llegaban, no estiraban la liga, pero les daban alguna salida. Ahora no han tenido ninguna. Yo creo que el gobierno se ha fallado en eso. ¿Alguna alternativa? Bueno, solucionaron de manera parcial, insuficiente, el problema al establecer un esquema en donde Segalmex, por cierto, único estado, ¿eh? Que logró un acuerdo con Segalmex para... Y yo agrego grosera, ¿eh? Yo agrego el adjetivo grosero, porque se han portado grosero, en la mañanera se han portado grosero. Bueno, eso, eso... Yo lo estoy diciendo. Sí, sí, de acuerdo, eso lo dice esto. Permíteme, Armando, nada más vamos a ir con Rogelio Félix a ver nada más una rápida, un rápido resumen actualizado de cómo está la situación en el aeropuerto. Y luego seguimos contigo, Armando. Rogelio, nuevamente contigo. Sí, nada más para darles una información certificada, dito a los compañeros de la mesa y al auditorio, decirles que en este movimiento la mayoría de los productores que se encuentran aquí son productores de 10 hectáreas y hasta 15 y algunos de 30. El gobernador les dijo, Rubén Rocha Moya, en la conferencia semanera, y quiero hacer esta información certificada. El gobernador les dijo que si no se venían estas manifestaciones, pues los iban a sacar del programa, no les iban a comprar su maíz. Así lo dijo el gobernador, palabra más, palabra menos. Otra información certificada, Víctor, por línea directa, es que los productores han dicho, han platicado con los medios de comunicación diciendo que un productor de 10 hectáreas y un productor de 100 o 200 y 300 tienen el mismo riesgo para hacer producir su tierra. Es decir, cuando hay una helada, cuando hay un ciclón, cuando hay una plaga, la plaga no dice voy a afectar al productor de 10 hectáreas o el ciclón me voy a ir a afectar al gran productor. ¿Cómo está la situación? Sí, lo comentamos aquí, la mayoría, hay productores de todos tamaños, la mayoría son productores pequeños, efectivamente. Sí. ¿Cómo está la situación en el aeropuerto? ¿Sigue cerrado, verdad? Sí, sigue cerrado, sigue totalmente cerrado. Sin ningún avance en la negociación con los productores en este momento. Cerrado y cancelados todos los vuelos, ahí está el equipo de línea directa. Muchas gracias, Rogelio. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues confirma, Rogelio Félix, una mayoría son productores pequeños. Son los que tienen ya resuelto el problema según el gobierno, ¿no? Pues sí, porque ya hay un esquema ya en proceso. Incluso Segalmex abrió una oficina en Culiacán, hay personal en todas las bodegas que están habilitadas, vamos siendo claros en eso, no con la rapidez que se quisiera, hay que ser también claros en eso. Los productores están reclamando que los que ya están en el esquema de Segalmex se les pague rápido, porque algunos todavía no les liquidan la cosecha. Esos casos en lo particular se están viendo. Esperamos que eso siga avanzando, que no se entrampe el proceso de pago a los productores que están en el esquema de Segalmex y los que están con el apoyo del gobierno del estado, que el gobierno solicitó un crédito de 500 millones de pesos para comprar maíz, ¿sí? Esto ya se ha comentado, pero faltan esas 4 millones de toneladas, que para ellos se requiere un subsidio... 7 mil millones de pesos. 7 mil millones de pesos, que si no los pone el gobierno federal, pues no se va a resolver esto. Armando, cerramos. Estamos a 24 horas prácticamente de iniciada esta toma del aeropuerto, y no se ve ninguna señal de solución. Bueno, empezó a las... Bueno, vamos para las 24 horas ya. Lleva tiempo suficiente como para que hubiera un diálogo, estuviera establecido una mesa, hubiera una posibilidad, ya estuviéramos observando algo. Y me da mala espina el hecho de que ni el presidente en su conferencia mañana haya tocado por encima el tema. Quiere decir que no es prioridad para el presidente de la República. Ni que ha sido efectiva la protesta. ¿Qué está pasando? Yo decía ahorita, va a dejar solo con toda la carga del peso de este problema al gobernador. El gobernador logró, eso sí, con el presidente, logró que Segalmex alquiliera una parte de la cosecha para los de 10 hectáreas. Lo logró, incluso puso el gobierno del estado, está poniendo un dinero. Lo que pasa es que falló la estrategia, falló la organización. Aquí está fallando Segalmex porque no ha pagado. Se supone que tiene el recurso ya. Ya está pagando, Armando. Sí, Víctor, pero está muy lento. Permítame nada más. Pero si están ahí los productores de 10 hectáreas protestando. A ver, nomás déjame aclararse porque se va a tener el espacio y hay una imprecisión. Los productores están ahí reclamando que se les pague a todos. No, no están porque no... Aquí está un punto donde dicen lo de Segalmex, que se no les ha pagado. Pero no quiere decir que no les ha pagado. ¿Entro de los cinco puntos se viene? No, están pagando lentamente. Uy. Sí, está lento el pago. Y ya lo dijimos aquí, tiene que acelerarse Galmex. Para que desocupe bodegas y vengan las demás cosechas. De acuerdo, pero no es correcto decir que no les han pagado. No, yo no digo que no les han pagado. Les han pagado algunos y es muy lento el proceso y les han pagado a pocos. Eso es una realidad. Pero ahí está el esquema y está el recurso aprobado. Segalmex ha fallado su estrategia. Mira, Víctor, yo les concedo todos sus reclamos. Les creo todos los puntos que exigen y creo que son justos sin saber de fondo qué están exigiendo. Pero lo que sí puedo decir es que reclamen con quien tienen que reclamar y que no estén metiendo a terceros en una bronca que no le corresponde. O sea, a ti lo que no te parece es que... Efectivamente. ... vayan a bloquear carreteras y aeropuertos. Más bien, en este momento los aeropuertos si tenían a miles de personas en unas condiciones como la que se están... ¿Tú consideras que deben en todo caso dirigir su protesta, sus bloqueos? A quienes le deben, efectivamente. Oficinas de gobierno federal, por ejemplo. A quien ellos consideren que no están cumpliendo, ahí tienen que estar, en esas oficinas tienen que hacer sus plantones porque además ya están viendo, esta protesta no está ayudando en mucho porque, pues, de todas maneras el gobierno federal no los está volteando a ver. Entonces, siguen de rehén en los ciudadanos, pero ellos no están teniendo eco en sus reclamos. ¿Qué sigue? ¿Tendrían que estar, entonces, en Palacio Nacional? ¿Tumbando las puertas de Bucarelli o del gobierno federal? No tumbando puertas, pero sí. Con el tractor, Víctor, pon un portazo al estilo de antes. Tranquilo. ¿A dónde es? Pero no a los ciudadanos, ¿qué culpa tiene la niñita que no pudo ir a su de esto? Las oficinas de Segalmesto. No les tiraron maíz. De por sí va lento. Exacto. ¿Sabes? Hay protestas en todo el país. El único lugar que tiene tomadas instalaciones federales de uso para ciudadanos es Sinaloa. Qué pena. Hay protestas en Jalisco, en Zona, en todos lados hay protestas. Es el único aeropuerto tomado. El único aeropuerto tomado es el de Sinaloa. Qué vergüenza. En otros lugares hay carreteras bloqueadas, ¿eh? Eso sí. Está mal, muy mal que afecten a terceros. Sin embargo, el camino del éxito nos han demostrado que es ese. Así, muchos han conseguido lo que quieren. En este país, por desgracia, afectar a terceros... Sí, pero no es el camino, ¿eh? A ver, otra vez. Sí. Ya te entendí. No, 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 espérame. A ver, voy a terminar mi comentario. Sí. No más que el tiempo. No, está bien. O si me sigue callando no lo voy a poder. Termino en 30 segundos. Ok, en 30. Chao. No estoy de acuerdo que lo hagan, pero si algo ha demostrado este país, que el camino para alcanzar el éxito en las protestas es eso, afectando a terceros. Ojalá parara, pero no es así. La historia nos dice que van a tener éxito, porque así ha sido. Bien. Resultado del sondeo y con esto nos vamos. Protestas de productores agrícolas. La pregunta fue, ¿estás de acuerdo? Y lo vamos a hacer público ahí. Se está... Sí, lo podemos publicar, ¿verdad? En la transmisión. Bueno, ¿estás de acuerdo con la toma de aeropuertos? La pregunta es esa. Sí o no. Sí, el 45%. No están de acuerdo el 55% de los que opinaron. Partido. Y entre más pase el tiempo, más van a perder apoyo. Sí, sí, eso sí está claro, ¿sí? Entonces, votaron a más de mil personas, más de mil doscientas, más o menos. Ojalá que le solucionen a los agricultores. Ojalá, ojalá, porque es justa la lucha, de eso no hay ninguna duda, es justa la lucha. La afectación a terceros, en eso algunos, algunos no estamos de acuerdo en la forma en que están protestando, pero su demanda sin duda, nadie que vive en Sinaloa, que vea cómo luchan los productores, puede estar en contra de sus demandas. Es justo lo que están pidiendo, desgraciadamente están afectando a terceros. Sigue tomado el aeropuerto, siguen suspendidos los vuelos, nosotros seguimos con la cobertura. Por supuesto, llegamos hasta aquí en esta primera emisión, pero tendremos más noticias en nuestras redes sociales y en LíneaDirectaPortal.com. Muchas gracias, Armando, gracias, Juan. Gracias, Víctor. Jesús, a todo el equipo de producción. Regresamos a la una, si usted lo permite, con más noticias, más información en LíneaDirecta. Pásenla bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis Información de verdad que suma valor Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.